Música Empezamos ya con las mañanitas, esto es Jaripeo, miren nomás acá desde Cañitas Desde por acá Música Código, anote la música ya Música El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dejó Levantate de mañana, mira que ya amaneció Música Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Música Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Música Cañitas, cañitas Música 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 Código Norte, aquí va a estar amenizando también en el bailón o también? Así es, aquí va a estar por aquí Bueno, pues vamos a dar arranque a eso que dice más o menos Así para todos ustedes Ok, ok He llevado vueltas al mundo Llevando siempre conmigo Código Norte, el del Jaripeo, el Cañita Recuerdos inolvidables Que me traje desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Que a veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Uy, señal Cómo te volte se trata Y esas canciones del rancho Oiga, miren nomás Qué bonito aquí Código Norte Aniversario, aniversario Y lo que viene siendo aquí Cañita Capoe, Tamaulipas Mariachis, pido y canciones Porque la vida se acaba Y a este pueblo chiquito Le voy a dar serenata Con rayos de luna llena Y con estrellas de plata Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma Que a veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Cómo te portes te trata Muy bien, ahí están Ahí están los melodías de los amigos Que hoy nos están acompañando Acá en este 92 aniversario Ahí les encargamos Ya devolvió loco la misma Caballo pobre al igual que su dueño Que te esperaba Que saliera Vestido limpio y mi ropa Aguas, acuérdate que aquí no pude Vaquillas de la sierra Que no pude nada de nada Qué va, qué va A mi 20 años Tú tenías 15 Sabía que me dabas el mar Tú eras una virgen Y era un pobre diablo Que pasaba el día en aquella Que pasaba el amor A mi 20 años A mi 20 años Que hoy en la vida En mi brazo fuerte Se pude dormir No voy a olvidar Que tus besos Seguían Los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Tiene un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor Tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Y mi pobreza Y mi caballo Su cultura vieja Y tú somos cansados Decidí marcharme Y deje de tierra Y de mi caballo Y dejeje, Mi corazón Eran mis manos Y tu pierna fina En mis brazos fuertes Te pude dormir Como he de olvidar Que tus besos Se udía Los que yo tenía No más para mí Muy bien Ahora le queda ese tema, esa melodía, claro que sí Por ahí para todos ustedes Un saludazo por ahí a nuestro buen amigo Entre escuelas y caballos, claro que sí Por ahí, aquí presente en este gran evento En este aniversario De aquí en este bonito ejido, Rancho Nuevo Escuelas y caballos, claro que sí presente Por aquí, adelante por ahí A nuestro buen amigo El animador de este gran evento Muchas gracias amigos de la agrupación Hay que tener un poquito más de volumen Un poquito más de volumen Tenemos un poquito la Bendito Dios que no andamos malos Muy bien, ya tenemos la primera participación Primer charro, saliendo de San Francisco Francisco Sorrilla Allá los primeros inestos Ahí les encargo, amigos payasos Gascocho, amigos chapitas Váñez al centro de ruedas por favor Muchachos, pues vamos a hacer Lo que es, diferentes puntos Diferentes latitudes Pues para que hoy también usted Llegue con bien a su casita Hoy que viene a disfrutar Este 92 92 aniversario Acá Rancho Nuevo Comúnmente conocido como Cañitas Pues le pedimos al público Si gustan despejarse de su sombrero Quitarse de por ahí la quechucha Quitarse de su sombrero Solamente un momento Para pedir al buen Dios Que no pase nada de peligro Hoy, en esta tarde Para estos amigos y netes Pues que les vienen haciendo la fiesta De este 92 aniversario La oración dice así Señor Hacemos una pausa En este evento Para pedirte una vez más Seas nuestro invitado de honor Los jinetos no te piden Favores especiales Tampoco te piden Se rompan las barreras De lo imposible Solamente te piden Les brindes tu auxilio Les des tu protección En los momentos de peligro Para así seguir cabalgando En la arena de la vida Esta vida que tú Has querido que lleve Para cuando llegue El último E inevitable Jaripeo Los llames allá Donde las praderas Son ricas en pastos El agua Azul y cristalina Y les digas Al llegar Pasa Tu boleto de entrada Ya lo has pagado Amén Véngase fuerte de aplausos Muchachos jinetes Hoy en esta tarde Se le ganan los jinetes Hay que apurarle Véngase porque la tarde Se nos viene encima Aliento muchachos A la agrupación Que tenemos acá En el escenario Creo que si Yo puedo por ustedes No puedo No puedo No puedo No puedo y acá estamos en el rancho y ahí en las monturas las que van a regalar las que van a regalar para que el ejemplar no se venga hacia atrás no tenga nada de movimiento ya está pidiendo la comoda en los respectivos candados es la primera de la tarde ya el grupo acá la agrupación musical ya se están aventando con el batango de esos muchachos el día de hoy para adornarles la monta ¡Vamos allá a la puerta! ¡Eita! ¿Qué pasó? ¡Soltador! ¡Se te durmió tantito! ¡Échale ganas, Ginete! ¡Que tiene lo sabroso! ¡Ahí está trabajando bonito! ¡Deje en lo que trabaja el ejemplar el muchacho trae ganas el muchacho trae fundia ya le repara por allá en el contrarriedo ya solamente dedicándose ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Se corta el aplauso a las primeras de la tarde ¡Vámonos el 92 aniversario! ¡Vámonos el primero de la tarde! ¡A la busquen esta tarde! ¡Le saludo a su amigo y servidor! ¡Ya conocido por todos ustedes! ¡Su amigo y servidor! ¡Padrecito de San Luis! ¡Aca estamos donde se encuentran los amigos de la agrupación musical! ¡Si quiere! ¡Pues algún celedito! ¡Mándanos un papelito! ¡O venga usted personalmente! ¡Adelante caballeros! ¡Qué tenemos muchachos! ¡A la vez está! ¡Está mi compadrito mire nomás! ¡El payasito mire! ¡A la vez que está mi compadre! ¡Ya aquí listo! ¡Aquí está mire nomás! ¡Esta montura que por ahí también llevan la regalada! ¡A ver qué se la lleva! ¡Y siguen los corridazos con código! ¡Codio no! ¡Mira! ¡Pero hicieron la llunza! ¡Y pegaron! ¡La carretera! ¡Uuu! ¡Vámonos! ¡Pudo Rancho! ¡Oiga! ¡Iban a traer el soltar! ¡Vámonos! 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 la vida en tristeza, ese aquí el coronado y su hijo del guiseño, enciendó los caballos y era el muchacho volcado, cuando llevaban pistolas y treinta, treinta plateado cuando estaba ancha buscando ese quien me dijo a su hijo tu ya eres un hombrecito escucha lo que te digo, por mi culpa nunca ha sido al pueblo tu ya eres un hombrecito enemigo ya la agarró, mira, ahí se quedó, ahí se quedó todo empezó en la cantina, un buen día, siete de mayo todo empezó en la cantina, un buen día, siete de mayo y mi alma me esperaba afuera con los caballos volví a cobrar un dinero por la venta de un caballo la amor estaba tomando con cuatro de sus hermanos a ti y a ti no me esperaba a ti tú a ti Amor y acceso Cuando salí para la calle Tu madre ya había vuelto Tenía un palazo en la frente Y yo lloro cuando me acuerdo Si algún día me matan Puedes decir que es para el bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas perdidos Ahí viven los cantó Ellos son mis enemigos La que le quita a los bailadores a todos en este baile A ver, nuestro pertero allá en frente para darle su regalo Celebrando el 92 aniversario de la fundación de este bonito guido De este bonito lugar Con la gente bonita, claro, gracias por invitarlo Gracias ¿Cómo andas, compadrito? Ahora sí, todo bien Ahora a disfrutar nomás, ¿verdad, compadre? Ya, 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 ya Ya la remamos de locutora Ya, 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 ya Aquí, el de la hora No puede faltar el federal de caminos Con mi compadre de rancho Ahora sí que Comparito Ahora sí que Vamos a venir por acá con todo ¿Verdad, compadre? Oye, compadito Buenas tardes Me gusta saludarte, cariño Aquí estamos Igualmente, pues, otra vez Este, aquí las fiestas Lo que nos gusta Aquí estamos Bienvenido Puro rancho el potrello, compadre Así es, compadre Aquí está puro rancho el potrello Mi compadre Carlos Aguilar Que acaba de llegar de los Titer's Night ¿Verdad, compadre? Y ahora vamos a tomar una foto ahí Donde se ve así como el pendiente federal Ahí está, el clásico Que ahí mi compadre lo renta Para que lo sigan por redes sociales Este bonito animal Se me olvidó, ahorita me acerco Pero es de irmancito, compadre Es de irmancito, hermancito Noble Que como ya me platicó Buenos porrados que le tocaron Pero mire Claro que sí, compadre Pero mira Este, vale la pena Vale la pena Los porrados Los arrastrados que me dio Pero vale la pena Es muy manso El toro Muy noble Muy noble, muy noble De raza cebu Raza cebu americano De raza cebu americano Ya tiene más grande la bola, mire, compadre Ya va pasando el tiempo, mire Qué chulo, Aire Ahí volteo acá Ahí mero Ahí sale la foto Así como está Así mero Ándale Voltee para acá usted Ahí está Ahí ahí, compadre Estamos Saluditos La rosa por acá, mire Acá es la caballada amarrada En la raza, mire Ya los caballos aquí arriba Ya se acabó la cabalgata Saluditos, saluditos, mire Acá estamos, compadre Ay, Derek David Confián ya pues en los domos de los ejemplares que hoy está facilitando el amigo Blas Cortés, Miguel Cortés, ahí atención a los amigos que están viendo grabando, ahí le estamos enviando el saludo también a ustedes, los amigos de Escuelas y Caballos, ¡Vámonos! ¡Ya la puerta se encuentra abierta! ¡Échale ganas, vamos a David! ¡Vámonos! 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 Comparito de familia, ¿qué compadre? Trejo. Trejo, compadito, mire, se van a venir por acá y ahora sí que están disfrutando aquí en este momento jaripeo. Y las heladas que no pueden faltar. ¡Ah, claro! Y viene bien preparado, compadre. ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Miren! ¡Llevo esto a la familia! ¡Oiga, mire! Este ná está bien puente. Yo le puse el cerro al Tepeyac en este lado porque... porque si pasamos por aquí o no. A ver, mire, no nos pasamos. Ya engordamos. ¡Ya, güero! ¿Qué traes ahí, güero? ¿Qué está? ¡Cheve! ¡Miren! A ver, ábrele, ábrele, ábrele. Presúmenme. ¡Mire, no más! ¡Mire, no más! ¡Qué bárbaro, güero! ¡Está, güero! Y las muchachas guapas que no pueden faltar, eh. ¡Ay, juez, eres! hoy no más las cuatro camionetas y apenas se apetece esta rola será guardar carvalho de a caballo echando ahí todo a chevy todo parezco un poquito con un saludo un saludo para el general al vuelo al ayo para la luna dimingo muy pronto ya digo como te digo saludos de la loma que la raza que le puse el tepeyac porque mire para el cerro de tepeyac aquí aquí estamos desde la loma se ve mejor sin gradas y sin nada de la casa de mejor y de julie se presentó uno más yo le doy medio millón pa que a ver todo bien lo trate como hombres de negocios no hemos sido traficantes hoy no más las cuatro camionetas oiga y sigue el jaripeo acá estamos desde el cerrito el caso de murió y estamos a subir para arriba también por allá para sonar la raza y de más familias más familias en general dobleme la cantidad déme 50 mil dólares pa dejarlo en libertad y las cuatro camionetas o se quedan donde están ahí están los regalos ahí están los regalos fieles ahí están y en una orden de arriba al penal de Mazamoró donde amó desde lo alto mira acá en este momento se enrolla aquí se alcanza a ver poquito vamos a ver como sale esa vaquilla recuerden que son vaquillas salvajes vaquillas del rancho no saben depresarles no saben de nada el nando quien sabe si haya venido el nando pero donde estaba querés ya me voy saludo saludo la raza puso hermanos de caballos de jaumal vega surto de arroz yo a una mujer por la ilusión de amar la 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 ahí están las melodías hoy en esta tarde ya que le vayan acomodando pues también las escuelas muchachos y netes ahí lo tenemos ya escalando ya sigue, ya sigue lo que ha hecho esta monta se ve que esta bueno el torete este toro o vaca el vaca es toro vamos a ver que tal sale se ve que va a estar buena esta monta mire vamos a ver que tal le va el chavo esta monta va a estar buena va a estar buena esta monta va a estar buena va a estar buena sale torete ala volo por los aires mi compadre volo por los aires ala volo por los aires vámonos que les dije que va a estar buena esta monta oiga va raro ahí va mi compadre un buen bregazo que se dio pero mira esta bueno el toro esta bueno el toro de los toros de están todos los amigos adelante y ven caballeros esta bueno animo 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 a los billetes claro que si que esta porque presenta toda tarde familia que oiga familia que son calixto trejo calixto trejo bueno acá esta quiere mandar un saludo a alguien a los calixto de houston que están por allá y bueno pues ahí la vez pasada nos mencionamos y que están allá en houston dile pues saluditos a ellos y mire acá estamos desde el cerro el tepeyá le pongo yo porque parece el cerro el tepeyá aquí ahorita vamos a ir hasta arriba y es lo bonito que se puso acá la fiesta mire cañitas cañitas oiga vamos a Betamolipas ahorita sigamos grabando dios lo bendiga mucho ya la canción que no puede faltar en todas las ciencias el aretito de los hermanos banda junio bueno los hermanos banda finales que tocan los banda junio y ahí va el federal de camino de mi compadrito carlos de aguilar mire del rancho ahora si que el potrillo este caballo se hubo americano manso muy manso muy manso ahí anda con las fotos mi compadre quisiera ser aretito quisiera ser aretito y en tu sombra recargarme hacer que caigo y no caigo y mas abajo regalarme hoy nomas quisiera ser aretito saludo a la señora Sandra que no lo he visto no se si han de aquí la señora Sandra le damos muchos saludos y gracias por traer espuelas y caballos y así saber si no tienes por ayostros pretendientes me van a subir para la foto el federal de caminos caballos de sicolesidad todo lo mansito de raza cebu americano vengan por el rancho de sus cerradores vengan por las canciones de las filguerillas ahí quedo ahí quedo ese tema cartón de coronas a ver como le va el compadre miren nomas a unos aplíqueles sabroso ejemplar a la torre no se le ve reparo alguno ahí hasta que el jinete pide hasta que el jinete pide lazo a unos ya no quiero saber nada vengan su fuerte aplauso hoy en este torno los jinetes valientes que te están acompañando osea acá seguimos miren nomas 92 aniversario de Cañitas de Jaumau de Tamaulipas nos venimos acá miren porque estamos acá en el cerrito está bien fresco ya el rancho va a estar frio creo que ya está el frio ya viene el buen frio a partir de mañana va a estar bueno nos toca el Gaujal Guadalcázar también Potosima hasta allá en el baile ponen brazas alrededor porque va a haber mucho frio seguro pero ahí nos vamos a ver vamos a estar grabando una bonita boda pues acá estamos desde este bonito cerro saludos a las familias ahí Calisto Calisto hasta Houston, Texas Santa Sandra esta toda la gente organizadora la familia Estrejo también por ahí a muchas muchas familias que fueron por ahí ahora sí que las organizadoras también de este bonito evento pues les mandamos muchos saludos oiga y acá estamos miren nomas Caripeo Caripeo ya de Cañitas de Cañitas ahora sí aquí de lo que viene siendo Jaumeave Jaumeave Tamaulipas Aguante pistache Aguante pistache Aguante pistache Aguante pistache No te arrepiento no te arrepiento cienes los Counselor No te arrepiento Así es ¿уй pende? Águien! Carlos Aguilar de las melodías que no pueden faltar está haciendo el llamado amigo Carlos Aguilar vayan trayéndose el ejemplar porque ya hay unas ruedas que quieren por ahí tomarse las respectivas fotografías hoy les vamos enviando un segundo gracias gracias mandamos saludos para los pueblos y caballos pero estamos desde las alturas a ver si se escuchó por ahí vayan rimándose a ejemplar amigo Carlos Aguilar caballeros de los finetes de Francisco Zorrilla hoy los están acompañando donde están las madrinas ah ya las alcancé que seguiden los finetes pasen por su beso abrazo y apapacho allá con las madrinas no, pasen por su distintivo ESCO RUAS todos los delegados a los bailes cada uno de los pasos para regresar a sus ruedas en el plan en el día de hoy en día mismo como si se llamaba el compromiso todo el mueble va a quienes se acercan cuando vayan, en el elidad the drie helen pestaña correo en esa tarde muchas cosas cosas Los grandes movimientos del Estado se han vencido a ustedes. Un placer por aquí, esperas, ese tema, esa melodía, eso que dice más o menos así para todos ustedes papáres, suena bonito, ¿viene? Bueno, pues suena la bota, un placer, papá. ¡Suscríbete al canal! 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 Échele gana señor jinete Aplíquele muchacho El mejor charro de cañita Nos está reportando los amigos de comisión organizadora Y después de este grandioso jaripeo 92 aniversario Nos vamos también a seguir disfrutando Con la música de los amigos de Código Norte Allá en el lugar de costumbre Claro que sí, claro que sí, con gusto Cantados, soy el norte, su ordenes Y ahí viene, parece que por ahí viene un guapandito En honor de esos valientes jinetes Manipiadores Aplícate criatura Prepénate bien chamaco Hasta que jinete pierda la puerta muchachos Parece ser que todavía está ajustando por ahí Lo que es las espuelas Es entre ganas En la coyuntura exacta que vaya Esa espuela bien acomodada La confianza suficiente para sacar la monta El día de hoy Vamos 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 Ejemplar que deja trabajar Vamos Se prestaba para más Pero a los dos y tres disparos Ejemplar se echas Y es el rey de copas En carta primera Me anuncia parrada Por algún amor Ay, se onera Que entrega sus besos Sin ver condiciones Allá en el rancho En el que yo nací Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Es palabra que sí Cuidado delito Tenerse el brazo En los pies, muchachos Tome la boca en el lugar Téngase fuerte Porque las mujeres también pueden No se quiso quedar con las Sí 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 Tenerse el brazo Tenerse el brazo Tómalo Póndelo En el lado del corazón Y si al correr de los años No soy olvidado No estoy de quiteslo El recuerdo El recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Un brazo al pasar Entre cortado Suspiro Suspiro Y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras Mi anillo grabado Piensa Mujer Que yo Soy el hombre Que te adoro Y yo te encuentro Y yo te encuentro De mi pasión De mi pasión Que te adoro Y tú te encuentro Y si en tu mano llevas mi anillo grabado Pienso a mujer que yo soy el hombre que te adoro Oye, pues ya que andamos en eso de las complacencias A ver si uno Juan Guerrero Juan Guerrero, Juan Guerrero o el cantadito Yo la veas hombre La raza de jalambres, ahí les vamos enviando un saludo, como no Ahí está Para más o menos, como no Yo la voy a amar ahora, ya se ¡Gracias! 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 ¡Gracias!